Buenas chicos, vamos con un pasito muy básico de hip hop. Su nombre es Happy Fit y es movimiento con los pies, solamente en movimientos rápidos con los pies. Que lo más importante es saber que cuando estoy con la punta de uno, el tacón de uno, punta del otro o al revés, tacón de uno, punta del otro. Vamos a los lados. Tacón, punta fuera y de la pierna izquierda, punta, tacón fuera. Y uno, cuando voy al otro lado, igual, la punta va afuera, se queda el tacón y de la izquierda se queda con la punta, el tacón es el que va afuera. Y dos, vamos a hacer muchas veces a la derecha. Y uno, 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 uno. Con la izquierda, uno, uno, uno y doble, uno, uno, dos. Y uno, 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 dos. Venga, y uno, uno, dos. Uno, uno, dos. Uno, uno, dos. Y uno, uno, dos. Esto se puede hacer también como una especie de V. Tacón, tacón, punta, punta. Tacón, tacón, punta, punta. Dejo a la izquierda. Tacón, tacón, punta, punta. Tacón, tacón, punta y punta. Uno de cada. Tacón, tacón, punta, punta. Tacón, tacón, punta, punta. Tacón, tacón, punta, punta. Tacón, tacón, punta. Y tacón, punta, tacón, punta. Tacón, punta, tacón, punta. Vamos con música. Vamos con Break Vamos a enseñaros un pasito muy básico De los de Torro